La doceava edición de La Noche Blanca se realizará el próximo mes de diciembre. El arranque será el viernes 13 con la víspera, conformada por una noche de galerías y nuevas modalidades. Y ya para el sábado 14 de diciembre, La Noche Blanca llega con su arte a tope. Las nuevas modalidades van de la mano con el compromiso de innovar permanentemente una oferta artística local, nacional e internacional. En esta edición número 12 hay tres estrenos de los que hay que subrayar con precisión. El primer estreno es Picasso, una exposición internacional que estará presente en el Olimpo durante tres meses. El segundo elemento es Mestizo, un espectáculo que vamos a estrenar por primera vez. El tercero no lo vamos a anunciar ahora, tiene que ver con la danza. Aquí estoy viendo sonrientemente a su responsable y orgullosa a su responsable, pero habrá una rueda de prensa solamente para dar a conocer ese evento. El día de hoy simplemente quiero subrayar que tendremos artistas por primera vez de Campeche, de Quintana Roo, de Chiapas y Jalapa. Mérida está concentrando a los artistas de otras partes de nuestro país. Teatros, museos, parques, galerías y foros alternativos serán sede de los 280 eventos con más de 800 artistas. Las innovaciones que se tendrán en la víspera serán los recorridos guiados por los barrios céntricos de la ciudad. De Paseo por el Paseo, el Paseo Romántico Peregrina, los coleccionistas Memorias de la Mejorada, un Paseo Santiago y Centro Aumentado. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, recalcó que la cultura es para todos y es por este motivo que cada edición de La Noche Blanca va en incremento. Cada edición crece La Noche Blanca, no solamente a partir de la última edición en donde incorporamos la víspera, sino que también tenemos más espacios culturales, más galerías participando, más restaurantes que se van sumando y esa es la idea y el objetivo de por qué nació este programa. Somos la única ciudad del país que tiene una carta de los derechos culturales y eso lo que significa es que podamos, a través de las diferentes expresiones artísticas, poder apropiarnos de la ciudad en el buen sentido. Todos tenemos derecho a la ciudad. La Noche Blanca, desde su inicio hace seis años, ha tenido la participación de medio millón de personas y es uno de los espacios y proyectos culturales de mayor éxito en todo el país. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.